Estimados participantes, con el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por el Decreto Supremo 344 del año 2018, emitido por Economía y Finanzas, que entrará en vigencia el 30 de enero de este año. El propósito de este premio es abordar las principales modificaciones. En un curso, en un diplomado, se desarrollará la totalidad de modificaciones. El propósito de este premio es abordar aquellas que son principales. Bien, es importante resaltar que en esta materia, con la finalidad de generar seguridad jurídica, predictibilidad en la relación contractual que va a generarse entre la entidad que contrata y el proveedor que provee determinados bienes de bienes u obras, la normativa especial que es la ley y su reglamento han establecido que la base legal aplicable a un contrato es aquella que estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de esa elección. ¿A qué quiero llegar? A que ustedes me dirán, Gisela, si la Ley 3225 entró en vigencia el 9 de enero del año 2016, luego tuvo su primera modificación que, digamos, como regla, entró en vigencia el 3 de abril 2017. Digo como regla porque hubieron tres excepciones, ¿verdad?, respecto de las modificaciones de la ley. Ok. Y ahora tenemos que el 30 de enero de este año van a entrar en vigencia las modificaciones efectuadas a la ley con el decreto legislativo 1444 y al reglamento con el decreto supremo 344 del 2018 emitido por economía y finanzas. Entonces, digamos, si tenemos un contrato que deriva de un procedimiento convocado con alteración a la entrada en vigencia de estas modificaciones, ¿cuál va a ser la base legal aplicable? Bueno, en esta materia, la base legal aplicable es aquella que estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de selección de cuál deriva ese contrato. Entonces, usted tiene que hacer la línea de tiempo, ¿verdad?, y establecer con absoluta claridad qué norma estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de selección. Identificando esa base legal, usted va a tener la claridad para poder establecer qué disposiciones son las que van a ser aplicables a ese contrato. Bien, dicho esto, precisamos que el nuevo reglamento y las modificaciones efectuadas a la ley contenidas en el decreto legislativo 1444 van a estar vigentes a partir del día 30 de enero de este año. ¿Qué significa esto? Que esta base legal, ¿verdad?, el decreto supremo 344 y las modificaciones contenidas en el decreto legislativo 1444 van a estar vigentes o van a ser aplicables para contratos que deriven de procedimientos de selección convocados a partir del 30 de enero del año 2019. ¿Qué significa esto? Que estas modificaciones no afectan contratos que están en ejecución, no afectan contratos que deriven de procedimientos convocados antes del 30 de enero del año 2019. Bien, entonces vamos a revisar rápidamente, ¿verdad?, en este año que es bastante, digamos, específico, los cambios que ha, digamos, dispuesto el decreto legislativo 1444. Entonces, respecto a obra pública, ha establecido que independientemente del monto de la obra, ¿verdad?, es decir, en aquellos casos en los cuales la obra sea de 4.300.000 hacia arriba, en donde se requiere una supervisión externa, ¿verdad?, con la, digamos, evidenciando que se ha convocado el procedimiento para la contratación de esa supervisión, pero que por equis circunstancias no se ha adjudicado la buena pro, se podrá iniciar la obra con un inspector, un equipo de inspectores de la entidad. Obviamente, en tanto, se contrata la supervisión. En lo que respecta a la programación de necesidades, se excluye en la etapa de planificación de la compra estatal, la necesidad de que el cuadro de necesidades se encuentren acompañados de las características técnicas del requinto de calificación, ¿cierto? Ok. Luego se establece que Perú Compras va a elaborar un plan de homologación que se va a remitir a los ministerios. En el caso de bienes y servicios, retornamos al concepto de valor estimado y mantenemos el concepto de valor referencial para obras públicas. Se elimina la posibilidad que tenemos con la norma vigente aún de convocar procedimientos de selección con previsión en el último trimestre del año, ¿correcto? En lo que respecta a la contratación directa para arrendamiento de inmuebles, se incluye la posibilidad que en el primer pago se comprenda también el acondicionamiento del inmueble. Asimismo, en la contratación directa para defensa legal, se incluye la posibilidad de que se contrate asesoría para las entidades en procesos judiciales o arbitrales. En lo que respecta a saldo derivado de contratos nulos, ¿correcto? Se prevé que se invoque, se puede invocar como causal para contratar a un consultor, contratar en forma directa al consultor que va a elaborar expediente técnico de saldo de obra. Recuerden que la prerrogativa de establecer un saldo y de poder, digamos, invitar a los proveedores que quedaron en orden de repelación en el procedimiento de selección para que pueda ejecutar este saldo, sólo aplica en los contratos resueltos por causa atribuible contratista o nulo por la causal de impedimento o transgresión de principio de presunción de veracidad, siempre y cuando sea, digamos, sea urgente la necesidad de ejecutar ese saldo, ¿verdad? No va a ser para todos los casos, solamente en aquellos donde haya la necesidad urgente de ejecutar los saldos. En el caso de obra pública, se incluye como causal de contratación directa la contratación para las redundancias del consultor que va a elaborar el expediente técnico de saldo de obra. Asimismo, se establece que para adelantos en obras públicas se va a permitir el incluir en las bases la exigencia de que el contratista constituya un fideicomiso para garantizar en efecto que se adelanto, se va a utilizar específicamente en la obra y no se va a designar para otros propósitos. Luego, se aborda el plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos para consultoría de obras, ¿no? En lo que respecta a la elaboración del expediente técnico y se señala que esa responsabilidad por vicio oculto se va a extender a tres años luego computados desde la conformidad de la obra. Para la supervisión de la obra, esta consultoría, la responsabilidad por vicio oculto respecto a esta consultoría se va a extender a siete años desde o después de otorgada la conformidad de la obra, ¿no? Ok, entonces vamos con el nuevo reglamento, ¿correcto? Respecto a la etapa de actos preparatorios, se incluye la posibilidad de celebrar convenios con organismos internacionales para encargarle tanto la etapa de actos preparatorios como la etapa de procedimiento de selección. Asimismo, se promueve el uso de técnicas de posicionamiento espacial, por ejemplo, como la georreferenciación, para, digamos, realizar requerimientos eficientes, ciertos, exactos, lo más exactos posibles, salvo aguardando el cumplimiento del fin público de la contratación, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Se establece en la vigésimo segunda disposición complementaria final del reglamento la posibilidad de que los ministerios, así como sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos, puedan, si ellos así lo establecen pertinente, puedan difundir a través del SEACE su requerimiento. ¿Para qué? Para que los proveedores puedan acceder a ellos y puedan formular consultas o observaciones, digamos, que corresponda para que este requerimiento, hablamos de requerimiento, no hablamos de convocatoria de un procedimiento de selección, hablamos del requerimiento, con la finalidad de que una vez recibía las consultas o observaciones, los ministerios, sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos puedan contar con un requerimiento mucho más exacto, perfeccionado, correcto, mucho más elaborado, que le pueda servir, obviamente, como soporte para formular su expediente de contratación y, posteriormente, convocar el procedimiento de selección que corresponde. En obras públicas, entiéndase, en consultoría y ejecución de obras públicas, se extiende la antigüedad de valor referencial de seis a nueve meses, ello con la finalidad de brindar un mayor tiempo a las entidades para convocar los procedimientos de selección correspondientes. Asimismo, se establece que cuando el procedimiento de selección es declarado desierto, sólo se va a requerir una nueva aprobación de expediente técnico, es decir, la nueva convocatoria, cuando en efecto del informe que analice, que evidencie, que revele lo motivó del desierto, se establezca la necesidad de ajustar el requerimiento. Sólo en el caso, sólo en caso de que sea necesario modificar, ajustar el requerimiento, será necesario aprobar nuevamente el expediente de contratación. ¿Qué significa esto? Que si el informe de desierto evidencia la necesidad de variar, de cambiar, ajustar, otro aspecto que no sea el requerimiento, no será necesario modificar el expediente de contratación. En lo que respecta a subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada, se establece que la entidad puede designar un comité de selección por cada procedimiento de selección o conformar, designar un comité de selección permanente que tenga como propósito desarrollar subastas y procedimientos a través de la modalidad de subasta inversa electrónica o adjudicaciones simplificadas. Bien, para desarrollar, conducir un procedimiento de selección para la ejecución de obra pública que incluya diseño y construcción, se ha establecido la necesidad de que el comité de selección se encuentre integrado necesariamente por cinco miembros, de los cuales un miembro va a pertenecer al órgano encargado de las contrataciones, otro miembro va a pertenecer a la usuaria y tres expertos independientes van a integrar este comité. Recuerden que cuando hablamos de expertos independientes, ¿correcto? Estamos hablando de profesionales externos a la entidad, ¿correcto? Que tengan conocimiento especializado en elaboración de expediente técnico relacionado con la especialidad de la obra que se va a contratar. Recuerden, esta conformación de un comité por cinco miembros es aplicable para los comités que van a desarrollar la ejecución, el procedimiento para la ejecución de una obra que incluya diseño y construcción. Muy bien, nos vamos entonces a las principales modificaciones en la etapa de procedimiento de selección, recordándoles que el desarrollo de cada modificación, ¿correcto? Se va a ampliar en los cursos diplomados que se puedan desarrollar. Muy bien, entonces, respecto a la etapa de procedimiento de selección, la modificación que se ha efectuado con la finalidad de acortar los plazos de desarrollo de un procedimiento de selección, justamente está referida a la consolidación de las etapas de absolución de consultas y observaciones con la integración de bases. ¿Qué significa? Antes de esta modificación por licitación pública o curso público, usted tenía una etapa diferenciada para formular consultas y observaciones, una etapa diferenciada para absorber consultas y observaciones y obviamente una etapa diferenciada para elevar el cuestionamiento al pliego, correcto, que puedan formular los participantes y la integración de las bases, correcto, por parte del comité. Y si hubiera habido una elevación de cuestionamiento al pliego, se tenía que esperar la emisión de pronunciamiento por parte de OCE para posteriormente integrar las bases. Bueno, con esta modificación lo que se hace es integrar la etapa de absolución de consultas y observaciones con la etapa de integración de bases. Asimismo, se establece que el pronunciamiento por parte de OCE, en caso haya una elevación por parte de algún participante, se realizará en 12 días hábiles. ¿Qué significa esto? OCE emitirá pronunciamiento en el plazo de 12 días hábiles computados, obviamente, en la recepción o desde la recepción de la totalidad de documentos que establece el texto único de procedimientos administrativos de OCE. Asimismo, se incluyen herramientas que permitan contratar el diseño y construcción de proyectos que se desarrollen a través de la modalidad de llave en mano y concurso oferta, recordando que podrá aplicarse esas modalidades de ejecución contractual en el caso de obras, uno, cuando se tenga el presupuesto estimado del proyecto y dos, cuando se cuente con el estudio básico de ingeniería. Muy bien. ¿Qué más se establece? Que en un procedimiento de selección, cuando exista diferencia entre lo que ha incluido, indicado, determinado el comité de selección en su pliego absolutorio o observaciones y la integración de las bases, ¿qué prevalece? Lo que se ha señalado, lo que se ha suelto en el pliego absolutorio. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones el comité acogió una observación, pero por un error involuntario, al momento de integrar las bases, no incluyó, correcto, la modificación como producto del acogimiento de esa observación, lo que va a prevalecer ante esa diferencia será lo que se acogió, es decir, lo que se indicó en el pliego absolutorio de consultas y observaciones. Asimismo, se establece que si se incurre en causal de nulidad al momento de formular el pliego absolutorio de consultas y observaciones, va a corresponder que el titular de la entidad declare la nulidad de dicho acto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Se incluye el desarrollo de un procedimiento específico para contratar la elaboración de un expediente técnico que incluya una figura que se ha desarrollado ampliamente en el reglamento, denominada diseño arquitectónico innovador. ¿Verdad? La finalidad de este mecanismo que se ha insertado es que se promueva criterios de adjudicación que vayan más allá del análisis de precio, con la finalidad de que en efecto la oferta te permita mejorar la relación calidad-precio y obviamente permita también generar contratos que sean innovadores. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otra modificación? Se ha establecido que la acreditación del personal, ¿verdad? La acreditación del personal, entiéndase, como requisito de calificación, se va a realizar cuando se perfeccione el contrato, ¿verdad? No se va a desarrollar, no se va a tener que sustentar en la etapa de prestación de ofertas. Esto con la finalidad de que se simplifique la elaboración y revisión de ofertas. En realidad la acreditación del personal era para muchos postores o muchos proveedores una restricción o era una, era, digamos, un paso, una exigencia adicional que generaba a veces la imposibilidad de poder presentar ofertas en un procedimiento de selección o presentarlas de forma idónea. ¿No? Perfecto. Otra modificación. Se incrementa el monto máximo de la garantía por interposición de recursos de apelación. ¿Qué significa esto? Con la norma vigente hasta el día 29 de enero de este año, se establece que la garantía para interponer recursos de apelación no podrá exceder de 200 suites. A partir, para procedimientos convocados, a partir del día 30 de enero de este año, de 200 se incrementa a 300 suites. Obviamente el propósito de este cambio es desmotivar apelaciones maliciosas que busquen únicamente extender, dilatar en forma innecesaria el procedimiento de selección. En la etapa de ejecución contractual, específicamente en obra pública, se ha establecido la diferencia entre el programa de ejecución de obra, denominado PEO en adelante, y el calendario de avance de obra valorizado, denominado CAO, a través de definiciones precisas, esto con la finalidad de evitar confusiones, ¿correcto? Que actualmente se presentan, que se pudieran presentar entre ambos o se presentan entre ambos documentos. Asimismo, se han previsto disposiciones para garantizar que la programación del avance de la obra se efectúe en efecto en atención a la real ejecución de esta. Por eso es que se ha establecido que cuando, por razones no atribuibles al contratista, el programa de ejecución de obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del proceso constructivo de la obra, a pedido del inspector o supervisor, el contratista va a tener que hacer una actualización de este PEO, de este programa de ejecución de obra, para en efecto reflejar la situación real del avance de la misma. Se ha establecido asimismo en la etapa de ejecución contractual la obligación de recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en obras a partir de 20 millones. Obligación, ¿ah? Es una potestad a partir de 5 millones. Esto debido a que los conflictos contractuales de proyectos, digamos, de envergadura económica complejos, requieren en efecto soluciones técnicas que estén relacionadas a un acompañamiento en el proceso constructivo, justamente lo que nos proporciona la Junta de Resolución de Disputas, ¿sí? Esto obviamente con la finalidad de lograr la culminación de la obra y evitar paralizaciones de la misma. Cabe mencionar que en una disposición complementaria final del reglamento se ha establecido que la obligatoriedad de utilizar la Junta de Resolución de Disputas para obras públicas es obligatoria para aquellas obras que deriven de procedimientos que se convoquen a partir del año 2020. Muy bien, ¿qué más? Otra modificación en la etapa de ejecución contractual. Se introduce la implementación del fideicomiso para administrar los adelantos en contratos de obra, cuyo valor sea igual o mayor a 5 millones de soles. Esto obviamente está, esta figura que se inserta del fideicomiso, ¿qué es lo que va a permitir? Que la entidad tenga mayor control sobre los adelantos y en efecto pueda garantizarse que este dinero, esta inyección pecuniaria, dineraria que se otorga a los contratistas realmente sea volcado a la ejecución de la obra y no sea destinado a otro propósito, ¿no? De que realmente este desembolso, este adelanto, permita la correcta ejecución de la obra. Esa es la finalidad del fideicomiso. Asimismo, se establece como mencionamos ya en su oportunidad cuando hablamos de las modificaciones que comprendía el decreto legislativo que comprende el decreto legislativo 1444, se establece que en efecto cuando no se cuente con una supervisión contratada, se podrá designar un inspector o un equipo de inspectores para garantizar la continuidad de la obra y obviamente una vez que se culmine con el procedimiento de selección respectivo y se suscriba un contrato para la consultoría de obra para la supervisión de la misma, obviamente lo que va a, digamos, proceder es que la supervisión sea desarrollada por el consultor contratado. Muy bien. Asimismo, se establece la obligación de registrar, en ese caso, la constancia de prestación otorgada a los proveedores para que ese documento, ello con la finalidad de que ese documento pueda ser descargado en cualquier momento, ¿no? Y que esa es la información que nutre esa constancia de prestación, alimenta un registro referido al perfil de proveedor, a la experticia de proveedor y no tengamos y reduzcamos de alguna manera el riesgo que con la finalidad de acreditar un registro de calificación relacionado obviamente al monto que se haya exigido en experiencia en general y específica, el proveedor pudiera, ¿verdad?, incurrir en ajuntar, digamos, pudiera generar distorsiones para la entidad en la medida en que pudiera ajuntar, acompañar documentación que no sea exacta, no sea cierta, no sea veraz. ¿Correcto? Bien. En buena cuenta, hemos desarrollado, hemos enunciado, desarrollado, no, hemos enunciado las modificaciones principales en las etapas de actos preparatorios, en la etapa selectiva y en la etapa de ejecución contractual. Pero hay modificaciones transversales, ¿verdad?, todo el proceso de contratación estatal. Lo que se ha dispuesto, ¿correcto?, que obviamente va a ser implementado en forma progresiva de acuerdo a la sexta disposición complementaria transitoria del reglamento, es la obligación de utilizar el sistema, un sistema completamente electrónico para todas las etapas. En la actualidad, salvo subasta inversa electrónica y adjudicaciones simplificadas y el registro de participantes también, que es electrónico, pues tenemos que las licitaciones públicas y concurso público desarrollan aún actos que, digamos, que se desarrollan a través de actos públicos, ¿verdad?, que se desarrollan en forma pública. Bueno, una de las finalidades transversales es que todas las etapas y actuaciones se desarrollen en forma electrónica, ¿correcto?, con la finalidad de que se elimine en forma progresiva toda disposición relacionada al desarrollo de actos públicos. En esa medida, les vuelvo a enfatizar que la implementación es progresiva. ¿Qué significa esto? En tanto o se no comunique o no emita una directiva específica, se van a seguir desarrollando actos públicos, tanto para licitaciones públicas como para concursos públicos. Asimismo, se faculta a OCE a disponer, mediante directiva, la implementación progresiva del uso del cuaderno de obra digital y el expediente de contratación digital, justamente para reducir los riesgos de pérdida de documentos. Y en el caso de una obra pública, al ser el cuaderno de obra, la bitácora que registra absolutamente todas las ocurrencias durante el proceso constructivo de la obra, resulta vital contar con un archivo de ese documento, ¿cierto? Y obviamente, en esa medida, reducir todas las indefensiones que pudieran generar una entidad pública y no contar con el cuaderno físico de la obra. Bueno, señores, hemos, digamos, enunciado las principales modificaciones en las tres etapas que conforman el proceso de contratación estatal y asimismo las modificaciones que resultan transversales a todo el proceso. Los invito, en este contexto, a que puedan participar en los cursos diplomados que CPEG va a desarrollar relacionados justamente a los cambios que prevé este nuevo reglamento y, en el caso de los diplomados, al desarrollo desde los cimientos de todo el proceso de contratación estatal. Lo que obviamente va a fortalecer capacidades en esta especialidad, que siempre les he mencionado, es una oportunidad maravillosa para diversificar nuestras actividades profesionales, para poder optar a retribuciones económicas, remuneraciones mucho más atractivas, porque es una especialidad que no solamente es buscada por parte de las entidades públicas, sino también por proveedores. Muy bien, señores, eso ha sido todo de hoy y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.